El Calvosotelo Puerto Llano y el Club Deportivo Toledo empataron a uno en la primera jornada de esta segunda fase de la Liga en Tercera División. Un partido muy intenso en el que ambas aficiones vibraron con cada ocasión. Los visitantes se adelantaron a los 23 minutos de encuentro gracias al tanto de Leo Blázquez. Pero al poco de comenzar la segunda parte, Iván Limón igualaba el marcador. Ambos entrenadores alinearon a toda su artillería a sabiendas que ya se lo juegan todo en cada partido. La primera ocasión fue para el Toledo, pasados los 5 minutos de encuentro. Los visitantes roban tras un fallo en la defensa del Calvosotelo. Leo Blázquez se la cede a Fran Sabaté, pero Reguero con una gran intervención evitaba el gol. Pero el portugués no respondía en la siguiente jugada. Iván Limón que recibe escorado a la izquierda se marcha hacia adentro y dispara, pero el Medo detiene y se hace con la pelota. Llegada hora del Toledo. Rodri abre a banda derecha para Fran Sabaté. Que las pone al corazón del área Rubén Moreno que no llega, pero aparece Pituli en el segundo palo para mandarla al lateral de la red. Pliego ahora que recibe, se gira y se dirige a portería. Se la cede a Iván Limón que chuta muy forzado y la defensa del Toledo la manda a córner. Y en el minuto 23 llegaría el tanto visitante. El cambio de juego perfecto para que reciba a Chele en banda derecha. El centro de Chele muy tocado, Pituli totalmente solo que remata picado. Las pelotas tocan el larguero y el rechace que Leo Blázquez no perdona. Manda el balón al fondo de la red para adelantar al Club Deportivo Toledo. Ahí vemos la repetición. El remate de Pituli y Leo Blázquez a puerta vacía que no perdona. Y el calvosotelo que iba a reaccionar y se iba a volcar en busca del empate. Jugada ahora de Abraham por banda izquierda. Abraham que recorta y dispara, pero Olmedo rechazaba el balón con esa gran estirada. De nuevo ocasión para el conjunto de Darío Martín. El centro de Manolo Molina. Y el remate de cabeza de Pliego que de nuevo despeja a Olmedo. Rivalta ahora que se la cede a Abraham en tres cuartos de campo. El pase a la espalda de la defensa que recibe Iván Limón y pisa área. Limón que recorta y busca el disparo raso. Pero Olmedo mete la mano y evita una vez más el tanto del calvosotelo. 1.31 turno para el Toledo. Rodri que abre a banda izquierda para Pituli. Este que pone un pase filtrado para Leo Blázquez que se queda solo frente a Quique Reguero. Pero el disparo se marcha muy desviado. Terminaba así una primera parte apasionante. Con ventaja por la mínima para el Toledo tras el intercambio de golpes continuo. En la segunda mitad el calvosotelo iba a buscar el empate desde el principio. Y lo iba a conseguir en el minuto 52. Rivalta para Valdivia que se la da de primeras a Iván Limón. Que se adentra en el área, que caracolea y dispara. Y el balón que entra pegado al poste derecho de la meta de Olmedo. Que esta vez no puede hacer nada para evitarlo. Ahí vemos la repetición. El gol de Iván Limón que ponía el empate en el marcador. Y la alegría de los jugadores y aficionados del calvosotelo. Ocasión ahora para el Toledo. Saque de esquina muy cerrado que la defensa minera manda de nuevo a córner. Iván Limón ahora que roba el balón y pisa área. El despeje muy corto de la defensa del Toledo. Y el disparo de Rivalta que se marcha desviado. Un minuto 64. Nueva ocasión para el calvosotelo. El pase por alto de Iván Limón. Y pliego muy forzado que no llega a ese balón. Iván Limón de nuevo por la banda. Limón que pisa área y busca el pase atrás. Pero la defensa despeja el peligro. Valdivia ahora que recibe y va a buscar el disparo lejano. Pero el balón se marcha directamente fuera. Córner ahora para el Toledo. Mansur que remata. Pero la manda por encima de la meta de Quique Reguero. Y ya en el descuento la última ocasión clara para el Toledo. Tras este fallo de Manolo Molina en el control. Alex Martín que se la roba y se marcha en velocidad hacia la portería. Pero Manolo Molina se repone bien y le cierra el paso. Alex Martín que se revuelve y busca el centro. Pero finalmente el balón se le escapa por línea de fondo. Y la última vez del encuentro iba a ser para el Calvo Sotelo. Rivalta para Iván Limón que la pone atrás. Y el disparo de Higgins se marcha alto. Así pues final del encuentro con empate a uno en el marcador. Un empate que como comentó Darío Martín en rueda de prensa. Tras el partido en un principio podía saber a poco. Pero las derrotas de Atlético Albacete y Marc Chamalo le dan a este punto mucho más valor. La próxima jornada el Calvo Sotelo viajará precisamente a Marc Chamalo. Mientras que el Toledo visitará al Quintana del Rey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!